Muy buenas a todos, Shailin, yo soy Chimmy y hoy estamos en el octavo episodio de Pokémon Soul Shiver, el random dice Nodlock Rotombo, ¿quedad en la espalda? ¿No? ¿Así no? Y vamos al Pokéatlón a competir y vamos El concurso de captura de bichos ha acabado, pero vamos a volver hijos de puta hijos de puta pues me han jodido me han jodido pero muchísimo, vamos pues nada, tendré que atraparlo a mano oh, que estos luchan, no lo sabía a ver, un Snowball, vamos con gancho alto puño trueno, bueno, ala tus Pokémon son agradables, veo que los quieres tanto como yo si quieres mi nombre de teléfono, siempre vamos a a ver, venga, vamos a seguir que sí, hombre pues me han jodido, tío a ver que Pokémon podemos atrapar un Makuita uh Makuita venga, aplacaje auxilio hijo de puta es que ahora ya no sé si me mato voy a tirarle una Pokéball porque Makuita se supone que es fácil de atrapar pero no lo sé a ver, uno dos tres cuatro, perfecto 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 ahora, los datos de Makuita se han registrado en la Pokédex Pokémon valiente tipo lucha altura un metro peso 86,4 kilos endurece su cuerpo golpeando grandes árboles sin perder jamás el ánimo ¿quieres ponerle un mote al Makuita capturado? sí, que mote le puedo poner pues ahora mismo no sé qué nombre ponerle le voy a poner venga Zizou ya está ¿por qué? porque sí no sé primer nombre que se me ha venido a la cabeza y ahora ¿a dónde tenemos que ir? no quiero luchar, eh un Darkrai no quiero luchar contra ninguno de estos no me apetece a ver, vamos a coger la Pokéball Skid por aquí vamos a ir así rapidito porque sí porque no me apetece estar perdiendo tiempo en esta tontería a ver, venga excavar perfecto a ver, venga que por aquí hay otra no, no hay otra pues me cago en todo vamos a ver ¿y cuándo tenemos que ir a la Torre Radio? ¿por aquí había algo? no, no ah, bueno que es por usar treparrocas mira, por aquí sí hay algo campana, alivio vamos para abajo y pues ¿podemos que ir aquí? creo que sí ruta 36 yo creo que no podemos levantar, eh no digas nada déjame adivinar lo que piensas a ver, un Abra vamos con placaje ah, perfecto un Cadabra vamos con otro placaje conclusión, uh un Abra vamos con placaje y fuera nivel 24 uh, perfecto y por aquí abajo ¿qué hay? ah, vale va a pasar todo eso perfecto y a ti ¿qué te pasa? puedo calcular cómo derrotar a cualquier Pokémon ¿qué te pasa? vamos con un gancho alto vamos con placaje pues nada vamos con hiperrayo es que manda huevos leer libros de texto a menudo merece la pena cuando Camila irá a la vez tengo que mirar hacia abajo así que a veces encuentro objetos en el suelo la próxima vez que encuentro algo interesante puedo dártelo ¿me das tu número de teléfono? por supuesto si me vas a dar cosas yo te lo doy ¿y tú qué? soy Flora la florista ¿sabes qué? he regado el árbol que se movía y se ha asustado tanto que se ha pegado un bote seguro que es un Pokémon creo que si lo regamos más se levantaría y mostrará su verdadero aspecto pues no sé ¿qué ruta es esta? ruta 36 y esta es la 35 entonces aquí podemos atrapar Pokémon digo yo joder que pesados los legendarios un Mewtwo lo siento pero no quiero legendarios un Starmie vamos con placaje y a ver cuánto le quito nadie menos residuos bueno venga hombre un último placaje psicorrayo no me jodas no me jodas no me jodas a ver vamos a cambiar a Dresour residuos vale a ver si me venía también a Dresour a ver venga Starmie uno dos tres uy residuos no me envenenes por favor venga venga Starmie vente a mi equipo venga uno ni uno residuos venga Starmie vamos venga a ver uno no ni uno psicoataque el ataque especial bajó mucho vamos a probar con una Super Ball venga Starmie uno no ni uno cinco rayos vamos a probar con la Ultra Ball venga a ver uno joder pero ¿qué te pasa? ay de verdad venga Starmie por favor uno dos tres venga 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 perfecto perfecto Starmie coño Starmie Pokémon misterioso agua psíquico altura uno con un metro espeso ochenta kilos sin tener en cuenta el entorno en el que vive su cuerpo crece para formar una figura geométrica vamos a ponerle un mote y le vamos a poner Stardust Stardust y así perfecto vámonos de aquí tranquilo que el veneno no te va a matar a ver parque nacional espero no encontrarme con nadie Ricardo ha sobrevivido el veneno ha desaparecido vámonos de aquí que no quiero problemas vamos a hacer la técnica del buitre dejar Pokémon vamos a dejarte aquí y también a ti vale y ahora vamos a cogerlos sacar Pokémon a ti y a ti a ver que ataque este enipos no 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 a ver que ataque este enipos otros dos eh bueno en velocidad y mal en ataque especial joder aumenta la probabilidad de encontrar Pokémon psico rayos hierbalazos psicoataques residuos tú bueno en velocidad y mal en defensa joder protege de los ataques de tipo fuego y hielo tierra viva despejar restricción y auxilio bueno mejor que nada ahora deberéis estar curados supongo si perfecto y a ti te voy a poner aquí a ver vamos a capturar un Pokémon en la ruta 35 a ver que Pokémon sale un Aaron uh perfecto un Aaron salvaje apareció venga placaje uh le quito un poco perfecto venga placaje 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 no se que ha hecho ah buceo placaje placaje a ver espero no hacerle crítico vale perfecto a ver vamos con una Poké Ball porque es un Aaron así que en teoría tiene que ser fácil atraparle venga Aaron uno dos tres uy Aaron venga Aaron hombre por el amor de Dios venga uno dos tres y cuatro perfecto 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 un Aaron atrapado Pokémon mmm Corferrea coraza a lo mejor es coraza ferrea no se acero roca altura 0,4 metros peso 60 kilos al evolucionar la coraza de acero que recubre todo su cuerpo se cae para crear una nueva mmm perfecto pues vamos a llamarle como le podemos llamar como le podemos llamar como le podemos llamar le voy a llamar mmm coraza venga por qué no ahí perfecto se envió a coraza a la caja 1 de PC alguien vámonos ahora que supongo que tendremos que bajar vamos para abajo a toda máquina pipí pim a ver ciudad regal no aquí no es y es que no sé qué tengo que hacer ahora mismo si te soy sincero tengo que ir aquí a que me den la esta Pero no sé mucho más Eh, sí, venga Perfecto, regadera, muchas gracias ¿Qué es esto? Ah, una casa Eh A ver Ah, pues no me dicen nada interesante A ver, yo quiero que pase ya lo de La mierda esta Que no sé cuándo es, la verdad Pero bueno Eh, magnotren No está abierto, ¿no? Vale Vámonos No sé dónde tengo que ir, la verdad Yo voy a probar sitios y si no, pues Nos cercaremos A ver, venga A ver Vamos por aquí arriba Creo que no puedo hacer ya el pulo de la dron este A ver Y por aquí Oh, Carpa Oh Mmm Vaya El fulgor de tus ojos te delata Rebosa en amistad Wow, me dejas sin palabras Ese roto me es Herculeo Herculeo Tienes todas las cualidades necesarias para participar en el Poké Latron Y tú, yo que tu Pokémon y tú profesáis una fuerte coordinación y confianza mutua y además un brillante futuro se aguarda Decidido, seguidme Bonito Poliwrath ¿Me los regalas? Me gustaría tenerlo Mira Esa es la plaza del Poké Latron Wow En esta garpa se celebra el mayor acontecimiento deportivo para el Pokémon y entrenadores El Poké Atlón Los lazos de amistad entre Pokémon y entrenadores son puestos a prueba en trepidantes competiciones deportivas Tú también deberías participar Me has dejado de piedra, qué grata sorpresa Hace tiempo que no me encontraba con un Poké Atleta tan portentoso Me alegro de haber tomado la decisión de organizar el torneo de Poké Latron en Yoto Me llamo Sansón Seguro que nos volvemos a ver Hasta la vista Joven Poké Atleta Joder Poliwrath Entonces ya podemos ir, ¿no? Se supone Vamos para abajo A ver, vamos a ir así rapidito Como el que quiere El que no quiere la cosa Ya, ¿no? Cago en la puta, tío ¿Cuándo va a pasar lo de esto? No sé dónde No sé qué tenemos que hacer Ahora sí que estoy perreplejo Tenemos que entrar o algo Voy a ver si entrando A ver Vamos Todo recto Oh Que no quiero participar Y creo que no es obligatorio Oh, mira ¿Qué pasa? Siempre son los mismos Ah, vale Mira ¡Chimmy! ¿Has venido por casualidad a participar en el Poké Latron? ¿Cómo la han construido tan cerca de Ciudad Regal? Yo también he venido a la que he tenido la ocasión ¿Eh? ¿Piensas participar de esa guisa? Primero tienes que prepararte bien A ver ¿Tú usas una talla M o S? Parece que la he metida mejor Eso es Te traeré un chándal del Poké Latron de tu talla Ya que participas mejor Ponesse guapo, ¿no? Espera un momento Oh Con muchas gracias, Blanca Te queda como un guante Si me has recibido un chándal Ya tienes todo listo Mira, yo también Uy Se me han olvidado los Pokémon Ahora vuelvo Nos vemos Y ahora Se supone que ya ha pasado lo del Team Rocket Digo yo, vamos Eso espero Porque si no me voy a cagar en todo Porque no quiero participar Porque la torre M o S es una mierda A ver Dime que ya, por favor Me cago en la puta Si es que yo creo que no tengo que participar No hace falta Es que no me haces participar Me da mucha pereza Pero venga Vamos a participar Venga Pero es que si no No nos van a dejar en paz Ya estás en el Poké Latron ¿Quieres inscribir a tus Pokémon? Sí, venga ¿En qué pruebas quieres inscribirte? Pues Pues en Pruebas Portal De esta Resistencia Venga La prueba de resistencia ¿Estás de acuerdo? Sí Por aquí, por favor ¡Olé! Chimis ha puesto el chándal La competición va a dar comienzo inmediato Tu equipo de idade rojo Mucha suerte A ver Precisión Resistencia Ahora tengo que poner a tres Pokémon Pues este que pone en resistencia Faku que pone en resistencia Y G6 que pone en casi todo Hoy damos la bienvenida al Poké Latron Hoy pruebas resistencia Quien se alzará con la victoria Pero antes de comenzar os presentaré a nuestros valerosos atletas Nacidos para atrapar banderas Son el terror de la playa Dresheur Faku Y G6 Del equipo de Chimi Su lema es Mi victoria está en segura porque no dejó lugar para la derrota Magnemite Voltor Y Sakel Del equipo Anto La técnica es su obsesión y mejor baza para el Poké Latron Mankey Macho Y Tairo Del equipo Adani La gente de Locorea y se rinda a sus pies El deportista más aclamado Poliwatt Maril Y Dreatini Del equipo Play Sin más dilatación que comience el Poké Latron Disciplina número 1 Fuera del ring Saca del ring a tu adversario Controles Desplaza tus Pokémon Desliza para embestir Y toca para que salden Saltan Vale No, no, no Yo salto, yo salto siempre No, mierda Me he caído Yo salto hasta que se tiren todos Venga, tirados unos a otros No, 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 no No, mierda Venga, Togekiss Vamos Madre mía, Togekiss Madre mía Qué potencia No, Togekiss Coño Puntos 38 Mierda Bueno, no me he caído Final, nuevo récord Total 38 puntos Madre mía, madre mía Madre mía Muy bien Veamos los resultados De la primera disciplina Anda, venga Hombre Ese está mañao Enhorabuena por haber logrado El primer puesto Los resultados de esta disciplina Decían tu puntuación Y esto no ha hecho nada más que comenzar Preparados para la siguiente disciplina Carrera de relevos Toca sobre los Pokémon para que hagan un sprint Cámbialos cuando se casen Nada, nada No se cansa No se cansa No se cansa Venga, Sheldon Vamos, Facu Vamos, Facu Vamos, Facu Vamos a cambiar Torrex Madre mía, madre mía Madre mía Qué velocidad, chaval Qué velocidad pilla Torrex Por Dios Creo que he perdido A ver Qué emoción Ahí van los resultados De la segunda disciplina Me lo imaginaba Equipo Dani Enhorabuena para haber logrado el primer puesto Los resultados de esta disciplina Bueno, que sí Vamos Disciplina número 3 Rompe baldosas Toca las losas para romperlas Sustituya a los Pokémon calzados Venga Nada, no se cansa Venga, como se cambia Como se cambia Es que no se cambia Es que no me han enseñado Es que no me han enseñado a cambiar Tío Finalmente los resultados De la última disciplina Se palpa la tensión Bueno, no he ganado yo Ha estado muy reñido Los resultados de esta disciplina Decirán tu puntuación ¿Quién será coronado con los laureles? Aquí están los resultados finales Un enorme aplauso Para nuestros atletas Que el equipo Resultará vencedor En esta contienda Aquí los resultados Pero antes De nada Que sí, coño A ver, a ver Oh Con 263 puntos La victoria va a parar A manos de El equipo daño Por nada Por nada Tío, me ha ganado Por nada Hijo de puta Bueno, pues ya he participado Gracias por participar Convertiremos Tus resultados Ok, sí, coño Oh, perfecto Y bueno Vamos a dejarlo aquí Como siempre os digo Un like ayuda Un comentario Un favorito Ponerlo en vuestra Y la reproducción Fácil de verlo Toda la vez que queráis Y nosotros nos vemos Mañana en el siguiente episodio De Pokémon Soul Silver Randomiz En Nutlock Y hasta entonces Adiós Adiós Adiós